Destruido y vacío El alma destrozada trató de asesinarlo Pero su sangre fue más fuerte que su rabia Vivieron tantas cosas que él no puede olvidar Pero ella fue su gran error Ella sabe que no se siente bien Ella no conoce lo que es el amor Y en su corazón hay una confusión Y su decisión está fuera de control Él la vio con su viejo Con eso es un lado incierto Que retrocedió el tiempo hacia su primera vez Ella ya no es una nena Ya no sabe volver atrás Él se dio cuenta que él ocupaba su lugar Vivieron tantas cosas que él no puede olvidar Pero ella fue su gran error Ella sabe que no se siente bien Ella no conoce lo que es el amor Y en su corazón hay una confusión Y su decisión está fuera de control Ella sabe que no se siente bien Ella no conoce lo que es el amor Y en su corazón hay una confusión Y su elección depende de quién es el mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!